Miren mis amigos, me encuentro en el Cusco, en la plaza, y están en un desfile sobre el lanzamiento de la Virgen de la Merced. Ya les voy a grabar un poco sobre este desfile, sobre el desarrollo de este desfile. Vamos a disfrutar, primera vez que me encuentro en uno de estos desfiles, así es que vamos a verlo. Y allá tenemos el jurado, vamos a hacerles unas tomas de más allá, de más cerca. ¡Que viva el gusto! ¡Que viva Guarupoto! ¡Y la bendición de nuestra mamá Chacán! ¡Muchas gracias! A esta hermosa danza, suma de grillas del distrito de Guarupoto, música, chula y pancha. ¡A ver, señor Franklin! Esta danza, representa a las negras libres, que agradecen a Dios y a su madre. En este caso, a la Virgen del Carmen, por la gracia concedida, la libertad y la desnoblaste psicodosía, que presenta a las negras libres, de diferentes procedencias, y que concluyan en un mismo ideal, venerada a nuestra Virgen del Carmen, el distrito de Guarupoto. Señoras y señores, vamos a recibirla con fuerza, que ponen de pie. Guarupoto. Para recibirles, a esa hermosa comparsa, ¡Sukas de Villa! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!